En este hogar, las mañanas comienzan con un concierto único en su especie. El responsable de Sonia Emilio, un bulldog francés que decidió un día comenzar a hablar con sus dueños de la manera más insólita. Todo comenzó cuando este peculiar can empezó a emitir sonidos guturales y chillidos agudos, como si estuviera entablando largas conversaciones. Su familia no daba crédito a la inesperada lluvia de gruñidos, ladridos y quejidos que salían de las cuerdas vocales de Sonia. Al principio pensaron que sería un evento aislado y peculiar, pero se sorprendieron cuando las pláticas se volvieron un hábito cotidiano para este bulldog con mucho que decir. Hoy en día, María y Orsi, los dueños de Sonia, ya están más que acostumbrados al espectáculo e incluso han aprendido a responderle convirtiendo los diálogos en auténticas sesiones de improvisación cómica. Porque además de sus habilidades lingüísticas, este can tiene una galería interminable de muecas y gestos expresivos que acompañan cada sonido. Es todo un showman nato. La familia de Sonia ha pasado de la sorpresa inicial a aceptar y celebrar lo que hace único e irreemplazable su querido Sonia. Hoy no lo cambiarían por nada del mundo. Para ver más de este bulldog y sus fascinantes conversaciones, visita las redes sociales de Sonia Emilio y prepárate para quedarte asombrado con su voz inigualable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!